¿Qué tal corredores amigos de Enfoques Cancún? Nos encontramos aquí en la Guayacán, en el kilómetro cero, en este espectacular lugar para correr y estamos con un gran amigo, con Armando Macías, que nos tiene una gran sorpresa que ya esperábamos por fin una carrera y gracias por tomar los micrófonos de Enfoque Armando y por darnos esas increíbles noticias Cuéntanos de este evento por favor Así es Héctor, pues muy contento ya de regresar a la acción ¿Quieres que lo agarre? Si quieres, pues tú malos adelante Gracias Pues ya tenía tiempo, desde marzo, del 8 de marzo del medio maratón de la mujer que no nos veíamos para promover una carrera Muchos habían preguntado lo de las carreras virtuales, que cómo son, cómo empezar y la realidad es que las carreras virtuales ya se hacían antes en Estados Unidos se llegaron a hacer varias veces por condiciones climáticas, por condiciones de distancia y bueno, es una propuesta, es una propuesta que tuvimos que esperar varios meses a que hubiera la oportunidad de hacerla, Héctor Sé que el gobierno ha tomado todas las medidas de precaución necesarias y de distanciamiento que queremos seguir manteniendo, pero como deportistas, como salud, en lo personal y he visto a varios de ustedes que han estado muy activos pues es necesario, es necesario hacer ejercicio con las medidas adecuadas y bueno, habíamos pensado en alguna actividad que pueda ser buena para todos donde varios podamos estar involucrados seguir compitiendo, porque muchas veces te anima poder correr con alguien o correr contra alguien o medir tus tiempos entonces, hemos apostado por esta carrera virtual es una aplicación que nos va a ayudar a hacer la carrera, Héctor y bueno, muy contentos este 28 de agosto ya estamos a unas semanas de iniciar esta carrera virtual Corre por Cancún, Héctor Excelente, bueno, ahora tú vas a entrevistarme a mí A ver, dígame, Héctor Mira, estoy contentísimo qué padre, no me importa cómo sea si sea virtual, que sea presencial lo importante es que estamos arrancando como tú lo dices es como que estamos en el inicio de esta nueva era la cual tenemos que aceptar y pues, felices ahora, cuéntanos qué necesitamos para hacerlo Así es, Héctor pues mira la idea, lo más importante es que encuentres un lugar donde puedas correr en la ciudad aquí estamos en la avenida Guayacara en la ciclopista la verdad que está muy agradable tiene mucha vegetación es lo bonito de esto que podemos descubrir partes nuevas de nuestra ciudad parte del kilómetro cero al inicio está cerrado pero kilómetros más adelante tú puedes incorporarte a la ruta hay diferentes lugares si es por tu casa por ejemplo a mí me gusta salir a caminar a trotar cerca de la casa de su casa allá hay un parque y le doy varias vueltas ahí agarren la distancia que ustedes se acomoden cerca de su casa la ventaja es que se divide el evento en tres días es decir el viernes 28 de agosto el sábado 29 y el domingo 30 tú escoges el horario que tú quieras y la distancia que tú quieras tenemos tres distancias 2.5 para los que nos estamos reincorporando esta cuarentena que ya van más de no sé cuántos días van Héctor no manches ya pasó casi una tercera parte del año para los que nos estamos reincorporando al deporte que por alguna razón lo hemos dejado tenemos la distancia de 2.5 kilómetros después viene la distancia de 5 kilómetros y bueno para los que han estado haciendo ejercicio en esta pandemia tenemos la distancia de 10 kilómetros que es una distancia es una distancia que bueno puede cubrir una buena competencia también Héctor ahorita como platicamos con Luzma que se nos atravesó aquí en la bicicleta tenemos varias categorías esta aplicación tiene la virtud de que podemos ingresar varias categorías que va desde juvenil de 13 a 19 años va por la libre de 20 a 29 viene la Submaster que muchos somos Submaster no Submaster y Master y Master de 30 a 39 40 a 49 va a veteranos que es de 50 y mayores que si están en una etapa de riesgo no todos pasamos por riesgo pero bueno estamos abriendo las categorías de veteranos y veteranos plus con su distancia con sus medidas pero dándole su lugar para que puedan participar en las tres distancias cabe mencionar Héctor que es una carrera también con causa como preguntabas como le hacemos bueno ingresen a la página de motionevent.mx ya la conocen muchos de ustedes ingresen ahí sus datos es muy importante que pongan su dirección completa ¿por qué Héctor? porque no va a haber entrega de paquetes por la contingencia no podemos juntar más de 50 personas en un lugar cerrado entonces no queremos meternos en broncas y poner en riesgo tu salud entonces lo que vamos a hacer va a ser tomar tus datos tu dirección y con tu inscripción va a haber una medalla conmemorativa que la van a ver en un video está muy bonita y esa medalla va a llegar después del reto va a llegar a tu domicilio entonces es muy importante que tú en los datos de la carrera pongas tu supermanzana tu calle tu región especificaciones de tu casa para que la medalla te llegue unos días después de tu competencia ya que hayas probado que hayas culminado la ruta tu distancia te llegue la medalla por paquetería el costo de la carrera es de 200 pesos tiene un costo hay que mencionarlo la verdad que hemos tratado de ser con ese precio pues lo más competitivo sabemos que las carreras han cambiado y van a cambiar no sabemos hasta cuando inclusive el maratón se está platicando si se hace o no se hace porque pues el distanciamiento es parte clave para pasar esta prueba entonces es una inversión que ustedes hacen de 200 pesos que les incluye bueno les incluye la medalla conmemorativa la aplicación se está haciendo se está apostando por esta aplicación Héctor es una aplicación que tú descargas de tu celular lo van a poder descargar ya que se inscriban le van a llegar las indicaciones por correo descargas la aplicación y lo que hace la aplicación es que ahí ingresas tus datos y a la hora de correr das inicio a la carrera terminas tu distancia y al final de tu distancia te van a te van a aparecer tu ritmo te va a aparecer el tiempo que hiciste en la distancia y se va a subir a la base donde vas a poder competir contra todas todos los demás de tu categoría tú puedes correr el viernes a las 7 de la mañana puedes salir a tu carrera de 5 kilómetros y puedes ser el primer lugar en ese momento pero el domingo en la mañana seguramente habrá alguien que te pueda alcanzar y dar un mejor tiempo entonces la aplicación queda abierta durante 3 días también te vamos a dar un certificado virtual con tu tiempo y tu resultado y bueno cabe mencionar Héctor que el costo también incluye la paquetería para que te pueda llegar a tu domicilio la medalla la medalla conmemorativa te llega a tu domicilio sin que te tengas que sin tenernos que congregar en algún lugar es a domicilio y bueno algo importante Héctor que queremos hacer énfasis que es una carrera con causa vamos dependiendo el número de inscritos que tengamos es un cupo de 200 personas entonces parte de las inscripciones queremos destinarlas para comprar despensa al inicio de la de la pandemia estuvimos entregando despensas y queremos seguir con esa con esa temática porque no todos tenemos trabajo y yo creo que la prioridad es estar bien estar sanos y estar alimentados entonces en la medida de lo posible tu inscripción va a ayudar para poder comprar arroz frijol aceite atún pastas sopas hacer bolsitas y poderles entregar a personas que no tienen trabajo nos ha llamado si nos han llamado si nos han preguntado y bueno la idea es juntar una buena cantidad de despensa para poder entregarle y poner nuestro granito de arena entonces corredor si estás preguntando si estás dudando en inscribirte te lo recomiendo inscribete vas a tener una muy buena experiencia una bonita medalla le vas a dar batalla al COVID y además vas a aportar vas a tener una aportación para poder comprar alimento y darlo a los que no tenemos trabajo excelente y pues ya lo dijo es una excelente oportunidad para salir de esta monotonera que hemos estado viviendo dar un jaloncito en esos días que podemos hacerlo en diferentes días y bueno lo único que necesitamos es nuestro celular ya sea con nuestra riñonera con nuestra nuestra de aquí que se pone en el brazo que tengan crédito en su celular que tengan datos porque funciona con datos y eso es lo único así que pues yo que ya me ganó todas las preguntas que le iba a hacer pero excelente algo más que quieras ya para cerrar para puntualizar gracias Héctor pues agradecerte a ti a tu equipo por aquí está Israel por en la mañana vimos a Luzma a varios corredores que seguimos haciendo ejercicio este la verdad que desde que te conozco Héctor ha sido muy muy activo muy insistente muy en pro del deporte y la verdad me gustaría reconocerlo yo te sigo te sigo en todo lo que vas documentando todo lo que vas reportando y eso ayuda ayuda porque a todos los corredores a todas las personas realmente el deporte es una respuesta es una manera de salir adelante de pensar positivo de formar disciplina y yo creo que eso es lo que nos puede transmitir un atleta te agradezco Héctor te agradezco también la oportunidad que nos das de abrir micrófonos hacemos el esfuerzo de estar aquí de abrirnos ya tenía mucho tiempo que no había una competencia y el hecho que nos ayudes a promoverla suma mucho saludo a todos los corredores aprovechamos un momento para saludarlos a Licha a toda la gente del kilómetro cero del Toro Valenzuela a todos los clubes de corredores los invitamos a unirse vamos a poco a poco a ganar esa confianza para que nos habiliten otros lugares para hacer ejercicio con su debido distancia con sus protocolos de seguridad y poco a poco reincorporarnos a esta nueva normalidad que esperemos que pase pronto Héctor yo les mando un abrazo de parte de la familia de Motion Events un saludo y muchas gracias por darnos esta oportunidad Héctor excelente pues no lo piensen más van a aparecer en estos momentos la cintilla de donde puedan inscribirse que es en la página de Motion Events no hay ciencia muy fácil muy fácil el proceso y bien bien excelente vamos a darle a la primera carrera vamos para adelante y no nos queda más que echarle muchísimas ganas ¿sale? así que amigos recuerden antes que nada enfojen su ritmo y vámonos con la primera carrera después de esta gran aventura que hemos vivido gracias vámonos con todo hasta la próxima gracias gracias gracias